saludos a todos hoy vamos a estar mostrándoles qué se hace después que se finaliza una venta y usted tiene toda la documentación donde usted va a entrar esa información para que de esta manera lleguen todos los documentos y el proyecto sea aprobado finalmente para continuar el proceso hacia lo que es el site server y seguir el proceso normal hacia la instalación vamos a comenzar es muy sencillo lo que vamos a hacer vamos a ir a la página de home power que dice cierres de ventas aquí esto es un llena blanco es algo muy sencillo como pueden ver vamos a comenzar por colocar lo que es el nombre el proposal ID se encuentra dentro del lead es con el cual usted estuvo trabajando vamos a pensar que en este proyecto fue creado estuvo firmado y está aprobado pues el proposal ID dependiendo cuál es el proyecto sea con escalador sin escalador en este caso pues podría ser con escalador pues copiamos el pk el pk es lo que se conoce como el proposal ID luego vamos a poner de qué pueblo es la persona vamos a ver vamos a colocar que está firmado el contrato realizada la llamada vamos a escoger el tipo verdad de producto que se le ofreció el cliente qué tipo de batería en la fecha en que se hizo la lo que sería la fecha de la creación que si fuera en este caso el proyecto que sería el 11 8 del 2022 vamos a cambiarlo allí entonces sería entonces aquí con mil 22 y en noviembre 8 esto va en el caso de que usted esté bajo de la organización que este vídeo está creado para ustedes sería Julio Rivera quien es el gerente directo eso a medida que usted esté en contacto con las personas quien fue el vendedor voy a poner en este caso todo el tiempo mi nombre es muy importante porque si la compañía necesita comunicarse con usted por algún motivo necesiten apoyo lo van a estar llamando al vendedor y vamos a colocar ver a lo que es la factura es muy muy sencillo es un proceso muy simple de caso busco la factura se sube por eso es bien importante que la factura esté toda en un solo pdf para que de esta manera no tenga que estar añadiendo muchos archivos al mismo era de a este documento se lo bien sencillo bien sencillo de llenar perdón y la prueba de titularidad o del título vamos a con vamos a colocar las coordenadas perdón la coordenada la vamos a encontrar aquí le damos a edit latitud longitud y de ahí podemos sacar las coordenadas traemos esas coordenadas le ponen a como menos espacio para seguir creando la costumbre el nombre que aparece en la factura de luna aquí vamos a empezar a trabajar con la factura así como aparece la factura debemos colocarlo el número del contador número del contador que está aquí en la factura nos va a ir a hacer subir bajar pero lo tenemos aquí pequeños pero como pueden ver es muy muy clara la factura que lo dice vamos luego al número de cuentas de la factura que esto es un copy paste copy paste transferí información el haití de la localidad eso lo va a encontrar la parte de abajo haití de localidad como lo pueden ver aquí está muy claro muy fácil de localizar transferimos esa información los últimos cuatro dígitos de la persona que esté en la factura los últimos cuatro dígitos del seguro social de la ocupación de la persona el estado civil y si usted quiere escribir algún comentario del mismo simplemente pues la persona quiere la persona quiere la batería la batería en el lado derecho de la casa eso es un ejemplo verdad y le damos enviar con eso se finaliza de esta manera para que llegue la documentación requerida y este proyecto pueda pasar verdad de lo que es aprobado en el en sonrón a sr a proof y ahí pasa verdad tenemos toda la información requerida luego de esto siempre vamos a requerir un email con la información básica y con la documentación a través de lo que es el gerente de ventas así que espero que este vídeo les pueda ayudar es algo sencillito y vamos a seguir haciendo vídeos cortos como este para que usted pueda seguir mejorando aprendiendo y podamos seguir adelante con este gran proyecto y y y y y y y y y